Ricky te ero un malo Fumando gay en la city, con los pantanos en el mírico, lo que tú me estás hablando así, tú te mato. Un equivalente a las cuatro pa'l mundo, me muevo como la mini, esa susita parece que es de piantilín. ¿Quieres que yo le dé dejo arriba de la azotea si yo la pongo en cuatro prende como chimenea? Yo ando muy duro, si te subes no te apegas, tú estás claro que soy riche y que la prendo donde sea. Dale, 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 dale. ésiseras, esperamos, 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 esperamos. Te caigo, te caigo, monor, te altera, fuerza, nota que tenía, era que estaba prendía. Vente cinco días, que las drogas no te mamó, júngate pa' la niñita pa' joder. En cortaje se lo aplico, te lo pela, cien típico, los viejitos lo chapea, yo le capeo el perico. Rabandolas sin papeles en amantalados de los chelos, ustedes le quita los cuartos conmigo, a que se entretienen. Baby, 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 baby. Mugueiro